Esta muy bonita la casa y luego vas a ensuciarla Pues aquí mire, ya voy a cobrarle aquí a la casa, yo nomas estoy haciendo despejar A ver... Y cuantas rosas tenemos que hacer? 100 ¿No puse tu lo que me pidiste 100 rosas la otra vez? Si, pero no le digas a la novia porque estoy quedando bien apenas No, no me puedes quemar a veces No, pero 100 para empezar a estar bien 100 para empezar a estar bien, si de verdad, se malimponen las mujeres Imagina, ¿te lo mandas 500? No, las mujeres se malimponen, es lo mas fácil del mundo Una mujer que se malimponga, o sea, ya no le puedes regalar, ya no le puedo regalar 30 rosas Ya no sirve, ya Ya puedes, no, pues no me regalaste bien Claro Se mira fácil hacerlo en lo que, pero no, tiene su chiste Tiene su chiste Yo duré haciéndolo, dos horas Ah si Porque no tenia ayuda, no? Ah, pero este video lo vamos a editar, como va a pasar dos horas ahí haciendo el video Ya miren, esta fácil limpiando, así es, pero te tocó muy la que, porque no tienen espinas esas Hay unas que no limpias, que pusiste espinas Pues algo me dolió, no se que sería, pero... Claro A lo mejor como ya he tenido rato que no hacías nada Es que es cierto, se le hacen las manos blanditas a los hombres Cuando están, o sea, te hacen callo, no? Si, si A ver y estas donde las pongo ahora ¿Para más allá? Para este lado Toma una madre, te han golpeado por favor Ok Ok Y este servicio, este servicio de las flores, cuando es la temporada más alta que tu dices? Si Pues yo sé que el día de los enamorados, si no? Si Y el día de las madres El día de las madres Pero, ya no existen los hombres que nomas les mandan flores a las mujeres, nomas porque les pueden mandar Si Si O si hay muchos hombres Bueno, y hay mujeres que le mandan flores a los hombres Si, también Si Mira, mira, mira Yo ya viví esa experiencia una vez ¿Qué tal? Se va a enseñar, eh La... pues ahora si, la novia A mi me mandó flores primero Pero yo le gané la tirada porque luego fui a su salón y se las lleve yo antes de que me llegaran las mías Oh Y eran flores azules En aquel entonces, era el color favorito de ella, azul Ahora ya es color anaranjado, mi color favorito Ese es un exclusivo para todos los medios que quieran saber algo Ay Si, mañana, verdad? Suelta la cosa Suelta y canto más bien Es que yo quiero que la gente vea estos videos y que la gente diga y opine Ya... El video de verdad también canta No hay ayuda a la gente Y hace la chamba El rato que me vean allí echando mecánica en un carro van a decir, mira Ya, ahora ya está limpia Ok Ya le quitamos lo de abajo que es el proceso más... Más que acá Ahora Toda la flor Viene así Toda, toda Todavía 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 Mira No me está gustando Ya no te gustó, verdad? Es que esto sí es difícil Si A ver si te gustan Que no le vayas a dejar un telón Entonces sí Va a ser como Ahí van a identificar cuál les hice yo Exacto Por los telón No te mandes, eh? Nomás quita 3, 4 Ah, 3, 4 Normal las abogadas Pero por qué le quitas los abogados y lo viejo es bonito? Entonces como quien dice ahorita le estamos poniendo botox a las rosas Para todas las mujeres que les gusta el botox A mi rico, vale? Yo ni en mi vida Ni nada que les iba a estar ayudando ¿Qué? ¿O no? ¿Qué? ¿O no? Estamos, estamos, estamos ahora sí que Haciendo esta onda Me han entrado miles de peticiones para negocios pequeños Y pues voy a tratar de hacer los negocios pequeños primero Obvio los negocios grandes también, verdad? Pero, pero que sean latinos, mexicanos, etc. Controamericanos, dominicanos, puertos pequeños, no importa donde sean Ok, ok Ahora, vamos a hacer la parte más importante La gente piensa que solo agarro las rosas y las agotó no, ya? Ah! Este es el trabajo Yo la verdad, como tengo la mano bien chiquita Ok? Ah! Esto es lo que hago Lo vamos a ir juntando Ok ¿Qué? 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 ¿Tú vas a mover la mano? ¿Qué? 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 Las agentes que se dediquen a las flores no pueden piratear la idea? ¿Qué? Esto nomas es para ayudarla a ella Para que ustedes mismos les llamen Y que se las haga ella a ustedes Ustedes las venden más caras Jajaja Y porque luego salen los piratas, no? Luego salen ahí Hombre, y luego van a salir los expertos, no? Sí ¡Ay! Así no se hace Quiero que lo trates de así mamá Quiero que lo trates de hacerlo como yo lo estaba haciendo ¿Yo solo? Sí, tú solo A ver, ¿tú canta? Jajaja ¡Qué gusto, eh! Jajaja Jajaja No voy a poder hacer esa onda yo Qué bueno que Dios me dio la oportunidad de cantar Este es un talento impresionante, eh O sea, es... No es nomás este Vamos a poner esto así Vamos a ponerlo otro lado En tu negocio, ¿quién te ayuda? Sí Oh, sí, ¿y él sí sabe hacer las flores así? Cada vez que usted pide este ramo Tiene que mandar tres rollos de cinta, eh Ahí cayó un dedo, pues no hay problema Jajaja Sí, va agarrando forma Sí, va agarrando forma bonito Lo que hubiera estado interesante Es que hubieras hecho un ramo Y que yo lo hubiera llevado a la casa No, y luego el vato, el vato que le mandó los flores a la muchacha No quiero porque me amaron una lupa Y retírate esa Imagínate ese cuento Otro amarre Otro amarre Se oyó muy mal eso, ¿verdad? Este va a ser un amarre Otro amarre Otro amarre